Pati, Ernesto de Club del Montón, Trapomix en la rumba Trapomix en la rumba con Ernesto de Club del Montón y Pati Bisuet Trapomix en la rumba, sonido Fania, Colonia Aguilera Trapomix en la rumba con Ernesto de Club del Montón y Pati Bisuet Trapomix en la rumba, sonido Fania Aguilera